Por eso, la Junta de Andalucía, en el presupuesto de 2017, tiene como objetivo una promoción económica, las políticas sociales y las inversiones de interés. El conjunto de las tres, de los tres grandes líneas, de los tres grandes objetivos, suman 1.062 millones de euros con 522.641. Es decir, 1.062 millones de euros es una cantidad que destina la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, en la que, para la promoción económica y generación de empleo, se establecen 354.674.864. O, para las políticas sociales, programas por 471.651.245 euros. Y en las inversiones, por un total de 236.194.532 millones de euros. Que para planes de empleo hay 45.677.668. Es decir, 45 millones, más de 45 millones y medio, dedicados, pongo algunos de los ejemplos porque sería también muy largo de contarle y de relatarle, pero aquí están incluidos el plan de inclusión social, el plan de empleo joven, el plan mayores de 30. Pero aparecen, aparecen por primera vez, el plan de empleo industrial con 11.364.857, como un nuevo plan. Y aparece también un nuevo plan de empleo para colectivos desfavorecidos con 11.364.857. Pero en políticas activas de empleo, que son 23.991.000 euros, aparecen también, este año, aparece la formación para el empleo. Y aparece con 12.491.000 euros. Y lo reitero, aparece, después de un largo tiempo sin formación en la provincia, desde el punto de vista de lo que ustedes ya conocen y, por tanto, reiterado y repetido, aparece el plan nuevo de formación para el empleo y las escuelas, talleres y casas de oficio con 6 millones de euros. 12.491.000 euros para la formación para el empleo y para escuelas, talleres y casas de oficio 6 millones de euros. Que junto a las políticas activas de empleo, los 5.500.000 dan los 23.991 millones de euros para la provincia. Junto a estos proyectos nuevos hay que contar las anualidades también, que provenientes de 2017 se contemplan por proyectos que ya han iniciado su andadura desde 2016 en el 2017. Y aquí están el centro de transferencia empresarial, el olivillo, con la universidad, con 4 millones y medio. La mejora de explotaciones agrarias, 2.100.000. O mejoras y modernización de regadío con 3.233.000, que es una línea que sigue anualmente porque ahí tiene una gran importancia. O el plan de empleo de rehabilitación para vivienda en zonas degradadas. Al mismo tiempo, saben ustedes que los fondos europeos, al mismo tiempo, tienen que fijar la capacidad de ligar la reactivación económica con la salida y la lucha contra la pobreza, contra los lugares de degradación. Por tanto, plan de empleo en la rehabilitación de vivienda con 9.458.750. O la modernización y adecuación de espacios industriales, que aquí tiene también una parte importante de adecuación y modernización de nuestro patrimonio industrial, nuestro suelo, el suelo industrial. Por tanto, creo que es un objetivo absolutamente adecuado. O el centro de fabricación avanzada, que se firmó hace escasa fecha entre las empresas de la construcción naval, las auxiliares y la construcción aeronáutica, con ese acto donde estuvo la propia presidenta de la Junta, con 3.479.716. Pero, junto a todo ello, las políticas sociales en la provincia de Cádiz, que, como decía al principio, suman 471.651.000, pero en plazas de residencia, en estancia diurna, en ayuda a domicilio, en subvención a personas de movilidad reducida, contempla el presupuesto en dependencia, en este caso, 101.099.444 euros. En ayudas a familias en situación de exclusión social, 10.775.320 euros, en salario social o en programas de garantía alimentaria a través de los propios ayuntamientos. En ayudas al alquiler y en viviendas protegidas, 19.075.000 euros. O las ayudas a educación en igualdad, que suman 59.292.414 euros. O la inversión en infraestructura sanitaria, que, en este caso, son 15 millones de euros. Aquí se contemplan las aperturas del Hospital de la Línea, el Chare de la Janda, convenios con ayuntamientos en centros de salud, radioterapia en Jerez de la Frontera, que tiene, por cierto, 3.400.000 euros después del proceso de tiempo en el que tiene que adecuar sus instalaciones, porque saben ustedes que tiene un tiempo después de la compra de adecuación. Inversiones en infraestructura sanitaria, con 3 millones de euros. La red de radioterapia digital del Puerta del Mar, del Hospital de Algeciras. La simulación también del TAC del Puerta del Mar. Unidad de cuidados intensivos en el Puerta del Mar. Las iniciativas en el Centro de Salud Puerto Norte. Y la de Gesilla, que son también iniciativas importantes, con un total de 15.958.225. Pero destacar aquí la apertura del Hospital de la Línea y del Chare de la Janda.